Que los humanos somos primates, y de hecho nuestro nombre taxonómico de primates, porque somos los primeros en la escalera dentro de los animales, siempre donde estamos nosotros siempre vamos delante. De hecho, si tú miras todos los dibujos sobre evolución, primero que siempre hay un hombre representando a nuestra especie, curiosamente, y luego que siempre nosotros estamos como a la cima de todo, siempre estamos arriba, como si fuéramos la especie más bien desarrollada o evolucionada, como si el resto no estuvieran suficientemente evolucionados, como si nosotros fuésemos el resultado final óptimo, cosa que no es así. O sea, un lémur está súper evolucionado y adaptado a su hábitat, pues igual que nosotros estamos en el nuestro. Entonces, a nivel biológico, sí, nos situamos dentro de los primates por todas las características anatómicas que tenemos, sobre todo por la caracterización de este gran cerebro que nos acompaña y que nos permite tener esta capacidad cognitiva delante de los desafíos del entorno, tanto a nivel social como ambiental. Y dentro de los primates, pues estamos en el grupo de los grandes simios, con los que compartimos la gran parte de nuestro ADN. En el caso de los chimpancés, con 98,7%. Creo que no hay nada que nos separe a nivel ético. Quizá para otras personas no lo ven así, porque a lo mejor carecen de un lenguaje articulado como el que tenemos nosotros, porque físicamente son distintos que nosotros, porque su forma de comunicarse es distinta. Pero yo personalmente no veo ningún motivo ético que nos separe y que los podamos explotar. También es cierto que hay gente que todo lo que considere distinto, sea a lo mejor una persona que vive en el sur cuando tú vives en el norte, ya hace que lo puedas explotar y lo tengas en un campo sin permitir el acceso a la frontera que separa el sitio donde está esa persona, donde estás tú. ¿Por qué? Porque lo estás tratando como un objeto, si no, no lo tratarías de la forma como lo estás tratando. Entonces, sí que es cierto que siempre trazamos barreras los humanos, incluso entre nosotros. Entonces, imagínate con otros animales, como por ejemplo los chimpancés, que son los que me tocan más de cerca, que son una especie que los humanos siempre los hemos tratado como caricaturas nuestras. Siempre el típico mono de feria, chimpancés que se ven en circos, en publicidad, representando o lo que sea, un jefe, etc. Entonces, siempre se quiere dar esta visión de bufón, de alguien de quien te puede reír. Entonces, solo hay que pensar en los zoológicos que existían en la época victoriana, incluso a principios del siglo XX, donde no solo había grandes simios como ahora, sino que también había humanos en la expresión. Y a la gente le parecía normal, a la gente de esa época, le parecía normal ir a un zoo europeo, a un zoo americano de Estados Unidos, y ver a una persona que era de una etnia, los mal llamados pigmeos, que procedían de Congo. Entonces, bueno, dicho esto, yo creo que la barrera es algo que trazas en función de tus valores, no de una diferencia real que pueda haber. Y en el caso de los chimpancés, que es la especie con la que trabajamos nosotras, pues, claro, nosotros los conocemos tan bien, sabemos que son tan cercanos a nosotros, que más que diferencias vemos similitudes. Entonces, encontrar una diferencia con ellos a mí me cuesta muchísimo. El concepto de santuario, que utilizamos, que son centros de rescate básicamente, para muchos conservacionistas, durante mucho tiempo, se consideró que invertir dinero en crear un centro de acogida de crías de chimpancés, me centro en los chimpancés, pero lo podríamos extender a otras especies, invertir en recuperar crías que sus madres y su grupo familiar han sido asesinados en manos de furtivos, y que a esta cría se le dé una segunda oportunidad, eso se consideraba que no era un sinsentido, y que lo que se tenía que invertir era en conservar el hábitat de dónde procedían estos animales. Entonces, las personas que nos dedicamos a esto, cada individuo para nosotros cuenta cómo sería una vida humana. Entonces, si una cría está en manos de una autoridad local o de un furtivo, de quien sea, de un particular, ¿cómo la vas a dejar allí? Entonces, lógicamente, vas a atenderla, vas a curarla, no solo físicamente, sino también psicológicamente, con el objetivo de algún día poderle devolver la libertad que nunca se le tuvo que haber quitado. Entonces, bueno, ¿cómo no intervenir? Luego están otras muchas preguntas, en caso de qué hacer si hay una gran epidemia también. Se habló durante tiempo de la vacunación, de gorilas, sobre todo por el caso del ébola, etc. Entonces, piensa que las enfermedades contagiosas son una de las principales amenazas que afectan a poblaciones de primates en libertad. Entonces, bueno, es una pregunta compleja que hay gente que le cuesta no entender esta visión nuestra de individuo, no de población, no de un número, sino que detrás de ese número hay una historia, hay un ser que sufre, ¿no? O como en Uganda, por ejemplo, el Instituto de Jengudal tiene un programa que contrató a gente que era furtiva, se les formó para que dejaran de entrar al bosque a cazar y se les convirtió en ecoguardas, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacen? Sacar las trampas de alambre con las que se cazan otro tipo de animales, porque en Uganda, por ejemplo, el chimpancé no se caza, pero sí que cae accidentalmente en las trampas. Entonces, claro, muchas veces sufren amputaciones o grandes lesiones en los dedos, las manos, los pies. Muchos chimpancés en Uganda están mutilados debido a ese tipo de trampa de alambre, ¿no? Y el Instituto de Jengudal tiene unas patrullas con veterinarios que lo que hacen es anestesiar si se llega a tiempo para poder hacer amputaciones a nivel quirúrgico y demás. Y esto se hace en otros sitios, incluso con gorilas, grupos de veterinarios que atienden a los gorilas que han sufrido heridas o han caído en trampas, etcétera. Pero, sin duda, todas las especies, no solo los grandes simios, tienen derecho a la vida, ¿no? Y a un trato digno. Entonces, sin duda, nuestra obligación es parar lo que estamos acometiendo contra ellos, tanto en libertad como en cautividad, porque en libertad estamos destruyendo sus hábitats, ¿no? Es como la principal amenaza que sufren los grandes simios que aún viven en libertad por toda la extracción de madera, todos los cultivos, etcétera, ¿no? La extracción de materias primas que normalmente donde se envían es hacia países del norte, ¿no? Entonces, incluso desde aquí tenemos más responsabilidad que en los países del sur, ¿no? Donde se sigue viviendo este expolio de muchas materias primeras que la gente local, o sea, no ingresa nada, ¿no? Como mucho va algunos bolsillos, pero no los de todos, ¿no? Entonces, por un lado está la obligación, yo creo, ¿no? El deber de proteger a estas especies, a estas poblaciones que aún viven en libertad, también mejorando las leyes, leyes nacionales que protegen, ¿no? A estas especies, asegurando que realmente todo lo que es a nivel legislativo se cumpla, ¿no? Cuando, pues, se localiza un furtivo, se localiza sobre todo un traficante. A veces hablamos de furtivo, pero el furtivo es como el que tiene menos peso en la cadena, son mafias muy bien organizadas, ¿no? Y tú ves lo que puede cobrar un furtivo en Congo o en Sierra Leona, que por una cría de chimpancé puede cobrar unos 12 euros y luego una cría de chimpancé en China, por ejemplo, que ahora es uno de los mayores importadores, una persona o un zoo puede llegar a pagar 70.000 euros. Entonces, fíjate la diferencia que hay de un precio al otro, ¿no? Entonces, a lo mejor el furtivo lo hace como medio de subsistencia para alimentar a la familia, pero todos los intermediarios que hay lo hacen para enriquecerse, ¿no? Es un negocio, pues, igual que es el tráfico de drogas o de armas, ¿no? Entonces, por un lado, frenar esto, nuestra obligación es preservar las poblaciones que hay en libertad y, sin duda, todos los grandes simios que están en cautividad mejorar sus condiciones y hacer que esta cautividad deje de existir, ¿no? Esto sería lo óptimo, que todos vivieran en sus hábitats, unos hábitats protegidos, ¿no? Esta sería como la utopía, ¿no? Lo ideal. Nosotros, desde España, en el Instituto de Jengudal España, claro, en el Instituto de Jengudal somos 30 oficinas en el mundo, ¿no? Y todas bajo un mismo paraguas, pero desde la oficina de España tenemos un proyecto propio en Senegal y allí no hay un centro de rescate sino que los chimpancés viven en libertad, en una reserva natural. Y lo apasionante de la zona en Senegal es que cohabitan con los humanos porque allí no se les caza. Hay un tabú cultural y los humanos consideran que los chimpancés son sus ancestros y no se les caza. Pero, claro, Senegal es una zona muy afectada por el cambio climático, cada vez hay más sequía, con lo que cada vez hay más competición por los recursos hídricos, por agua, por comida, etcétera, que tanto humanos como chimpancés consumen. Entonces, allí hacemos muchos proyectos tanto de conocer mejor la ecología y el comportamiento de esos chimpancés que son muy distintos a los que viven en zonas de selva porque donde estamos nosotros es más tipo sabana y luego cómo mejorar la coexistencia entre humanos y chimpancés, lo que también trabajamos mucho con la comunidad humana y hacemos muchos proyectos de desarrollo sostenible, sobre todo con mujeres, temas agrícolas, de reforestación, etcétera. Entonces, esto también sería intervenir porque en el fondo intervienes en toda la foto, no solo en los chimpancés sino también en toda la comunidad humana que cohabita con estos chimpancés. Tanto a nivel personal como de organización estamos totalmente en contra del uso de primates en experimentación y también de otros animales vivos, por lo que hablábamos antes. Además, Jane fue de las personas que lideró más el movimiento y empezó con los chimpancés para evitar el uso de chimpancés en laboratorios. De hecho, ella después de estar durante más de dos décadas en Tanzania, en la selva, entró porque ella quiso verlo, supo de los laboratorios y estuvo en Nueva York en el año 87, entró a un laboratorio y se quedó horrorizada de lo que vio porque estaban los chimpancés adultos en jaulas de metro y medio por metro y medio, solos, aislados, una jaula contigo de la otra pero no había contacto entre los individuos y luego a los bebés, las crías más pequeñas los tenían en jaulitas diminutas de 50 centímetros por 50 centímetros y además que no había suelo ni nada, todos eran rejas, estaban solos, ella siempre dice que eran animales acurrucados con la mirada totalmente perdida y que enloquecían porque lógicamente los chimpancés son como nosotros, necesitan el contacto social, etc. entonces ella fue la precursora, habló con todo el mundo tanto a nivel de laboratorios como en el Congreso de Estados Unidos y demás para conseguir que se aboliera el uso de chimpancés en laboratorios y lo ha ido consiguiendo y durante tiempo, durante bastante tiempo tanto desde Nueva Zelanda, Estados Unidos, algunos países europeos se ha prohibido el uso de grandes signos en la experimentación pero claro, ¿cuáles son los primates más utilizados? Normalmente son los macacos resus, y incluso hay gente que se dedica a la cría de estos animales, hay granjas de macacos, sabes que hay una aquí en Tarragona que bueno, eso también se sabe la gran importación de macacos que se hacen de algunas islas y demás. Entonces, el tema es ¿qué nos parece esto? ¿qué me parece fatal? O sea, el uso de animales, ya no te digo primates, para la experimentación tanto biomédica, ya no hablamos de otro tipo de experimentación de toxicidad cosmética, etcétera, ¿no? Creo que tenemos suficientes herramientas o la capacidad de desarrollarlas para utilizar nuevas tecnologías, para testar fármacos, terapias, etcétera, ¿no? También, hace años se usaban humanos para este tipo de pruebas, ¿no? Ahora lo hacemos con otros animales no humanos, pero eso no significa que sea ético, ¿no? Ni mucho menos. Pues bueno, pues tenemos que innovar, ¿no? Como hacemos en otros aspectos y además creo que esto es una obligación ética que tenemos de encontrar alternativas que no dañen porque hay pruebas, ¿no? De este tipo que son realmente crueles con los animales, ya más allá de cómo los mantienen en jaulas y demás, sino el tipo de prueba súper invasiva dolorosa, etcétera. Que haya un entorno sano donde humanos y animales no humanos, ¿no? El resto de animales podamos convivir con armonía y con respeto. Entonces, yo creo que esta es la visión. Es decir, en un medioambiente sano, es decir, que no esté contaminado, lleno de plásticos, etcétera, que los humanos podamos convivir con plena armonía y respetando al resto de animales, ¿no? 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 ¿No?